2 2 ah bueno va bien bien esto es un punto ahí 0-1 1 2 voy a sacar la puerta 0-1 0-1 0-1 0-1 2 3 3 2 3 3 Cambio, igual Mira la pelota 2-1 Cambio, dos iguales 2-3 Cambio, 4-2 Cambio, 4-2 5-2 Cambio, 5-2 Cambio, 5-2 Cambio, 5-2 Cambio, 4-2 Cambio, 5-2 Cambio, 5-2 Cambio, 5-2 Cambio, 5-2 Cambios en iguales 6-7 Cambios en iguales 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 Tiempo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Cándalo a tres siete! ¡Corto, siete! ¡Gracias! 4.5 Bien, tranquilo, vamos Venga, vamos Venga, vamos Bien, vamos Bien luchado, bien luchado 8.5 Bien luchado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué buena de aquí, no hay nada! ¡No hay iguales! ¡Oye, no hay que ir! ¡No, pinta salga! ¡No, pinta salga! ¡No! ¡Uff! ¡No! ¡Venga! ¡Oye! ¿Estás listo? ¡No! 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 Gracias. Gracias. Después de YouTube. ¡Listo! ¡Gracias! ¡Campaiar! ¡No salió el defensor! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Papá! 3 3 4 3 4 4 7 7 7 7 8 8 8 8 10 10 12 13 12 13 14 15 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 16 16 16 17 17 18 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 19 20 20 20 19 20 20 21 20 20 20 20 ¡Gracias! ¡Gracias!